¿Qué tal? Bienvenidos a primera edición de martes. Vamos a hablar de temas turísticos, pero antes toca repasar la agenda informativa con Alicia Aguilar. Buenos días, Alicia, ¿qué tal? Muy buenos días, Eva. La agenda informativa comienza a las 12 del mediodía en el Ayuntamiento de Marbella, en la sala de prensa, donde se va a presentar una cita ya tradicional, el pregón de Navidad, una cita que impulsa, que organiza también un medio local de Marbella, COPE Marbella, y que es una cita también que respalda el Ayuntamiento. Por eso a esa presentación van a asistir diferentes representantes del equipo de gobierno, entre ellos la directora general de Fiestas de Marbella, Yolanda Marín. Después también los compañeros de redacción, Eva, a lo largo de esta mañana están trabajando en la cobertura de diferentes temas relacionados con seguridad ciudadana para realizar una serie de reportajes. En los informativos ya te daremos los detalles, pero uno de ellos está relacionado con lo que es la logística del dispositivo de seguridad para todo el municipio en estas Navidades. Y por la tarde tenemos actos culturales en nuestro municipio, en Marbella, primero a las 5 de la tarde, una nueva sesión del Club de Lectura, la Biblioteca Central, y después por la tarde, a las 7 de la tarde, en el Hospitalillo, la última cita, la clausura del ciclo que ha impulsado en esta su primera edición la Concejalía Municipal de Cultura, Mar Científica, y será una conferencia sobre cambio climático que estará a cargo del físico y experto en meteorología José Miguel Viñas. Por cierto, sobre esta cita te quiero añadir simplemente, Eva, que ayer hubo un acto complementario con institutos del municipio, digamos de forma, por así decirlo, espontánea. La conferencia estuvo a cargo del coordinador de Carlos Briones y allí ya la responsable de Cultura y Enseñanza, Carmen Díaz, adelantó que el próximo año, que será la segunda edición, es decir, que surge con vocación de continuidad, se va a intentar, bueno, se va a intentar, no, se va a involucrar a lo que es la comunidad educativa en la programación, porque se ha visto que es interesante, pues para acercar al alumnado a los temas de divulgación científica y, quién sabe, incluso para despertar vocaciones. Bueno, súper interesante. Alicia, gracias. Muchas gracias a ti. Que pases buena mañana. Bueno, hemos dejado atrás el puente de diciembre, el puente de la Constitución, muchos días de fiesta, pero en este caso, bueno, pasados por agua, muchos días de lluvia y hoy queríamos analizar cuál ha sido el comportamiento del turista y cómo ha ido la ocupación. Hemos invitado a Laura de Arce. Laura, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, había previsión de lluvia, finalmente hemos tenido la mala suerte y con ella seguimos. ¿Cómo ha ido? Mejor de lo que se esperaba. Bueno, ya sabíamos que cuando pasan estas cosas, el turismo desciende. Bueno, sabíamos que, sobre todo, que necesitábamos agua, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Sí, ha sido un puente, una pena, porque ha sido un puente muy largo, un puente en que muchísimos sitios, sobre todo Madrid, sabes que han hecho puente toda la semana. Y, bueno, pero la previsión de lluvias estaba ahí. Nosotros hemos hecho un sondeo con los distintos hoteles. Hay hoteles que han pasado el puente a un 40, otros a un 50, a un 60. Es decir, son cifras buenas, pero obviamente no, ni mucho menos lo que nos hubiese gustado, ¿no? Yo creo que esta semana podría haber sido un puente de llegar al 70% en casi todos los hoteles. Pero, lógicamente, con toda la información que tenemos de antemano y sabiendo que sí o sí iba a llover, pues yo entiendo que, bueno, también casi que ha llovido en toda España, ¿no? Pero también ha sido un puente, tampoco ha sido muy rural, o sea, es que ha sido un puente un poco extraño. Primero porque daba tiempo a hacer viajes largos también, ¿eh? Que eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora mismo, pues es temporada de viaja en muchísimos países y los días de vacaciones que daban, daban también. Ayer no se oía en la tele un señor que decía vengo de Madagascar, y digo, pues ya le ha dado... Eso quiere decir que se han aprovechado este invierno para hacer los viajes distintos a ese fin de semana o ese fin de semana largo que puedan aprovechar muchas veces para venir a Marbella, ¿no? O sea, no ha sido nuestro puente, sobre todo porque, bueno, pues la lluvia, la verdad es que deslucía muchísimo lo que pudiera haber sido unos días de vacaciones fantásticos aquí. Hablabas de ese turista que venía de Madagascar, aunque este puente es eminentemente de público español. No, no, era un español que había ido a Madagascar Ah, que había ido allí, bueno. O sea, que en una semana, quiero decir, que era una semana que daba... Había aprovechado... Por eso digo que era una semana que daba también para... daba tiempo a viajes un poquito más largo, ¿no? Sí, tenía la suerte de tener tantos días seguidos. Claro. Pero es eminentemente nacional, ¿no? Y muchas veces de segunda residencia. Sí, yo creo que sí, aprovechando la segunda residencia, sí que muchísima gente ha venido, pero claro, ese turismo, que también es tan importante, para nosotros y que tanto dinero deja en un momento dado, tanto gasto deja tanto en restauración como en compras, pues ese no le tenemos ahí, digamos, controlado, ¿no? De ningún tipo. Pero sí, el turismo residencial, el de segunda residencia, sí que ha estado aquí porque era una semana estupenda para pasar aquí, pese a que llueve. Pero claro, eso cuando tú tienes tu propia casa, ¿no? El tema de hoteles y tal es lo que ha ido un poquito más flojito. Dejando el puente a un lado, el año, ¿cómo se ha cerrado lo turístico? Muchísimo mejor de lo que se esperaba inicialmente. Bueno, sí, se ha cerrado muchísimo mejor que el 2021, por supuesto. Muy, muy, muy cercano. Yo creo que nos vamos a quedar a un 2% del 2019, que, bueno, pues está bastante bien. Sí, era uno de los picos máximos, ¿no? Claro, el 2019 piensa que había sido el año récord y quedarnos a un 2% por debajo. Yo creo que no es nada... O sea, es bastante significativo de que el turismo se está recuperando. Yo creo que eso es, sin duda... Es verdad que también durante este año sí que hemos comprobado, y te lo he contado a ti en algunas ocasiones, en que hemos cambiado un poco el perfil del cliente. Viene menos cliente con un gasto mucho mayor. Entonces, bueno, pues si nos pudiésemos acostumbrar a eso, evitas esa masificación que tampoco nos gusta, no tendríamos esa masificación. Tendríamos un cliente mucho más selecto, con un alto poder adquisitivo, y gastando mucho más en la ciudad. Con lo cual, yo creo que... Hombre, para el 23, espero que vaya un pelín mejor, pero yo firmaría, sin duda alguna, los datos. Y yo creo que los hoteleros también los datos del 2022. Acabas de cerrar, podemos decir, una gira por algunos países nórdicos. Habéis visitado mercados que en otras ocasiones no se habían hecho. ¿Cuál es el resultado de estas reuniones? Bueno, pues ha sido muy positivo. Lógicamente, toda promoción es positiva. Te puedo comentar que esta semana pasada, que hemos estado en Cannes, y era ya la última, la que cerraba, el cliente americano está volcándose con España. Con lo cual, eso es una gran noticia. Nos comentaban casi todos que el cliente americano, durante los últimos años, cuando venía a Europa, viajaba mucho a Italia. Sí. Y está cansado de Italia. Es decir, yo he estado en Roma, sabes que casi que empecé la gira en Roma, y es demasiada masificación la que te encuentras. Aparte de que, lo he comentado por muchos sitios, Roma estaba sucísima. Y además se lo comenté al director de la oficina de turismo, y me dice, ya, se lo comentamos al gobierno, nos dice que qué más les da si están llenos. Ya. Entonces yo creo que al final... Claro, mueres de éxito. Y creo que es lo que estamos aquí, lo contrario a lo que estamos haciendo aquí. Nosotros estamos no masificando tanto, pero la ciudad está limpia, la ciudad está cuidada, los servicios son espectaculares, los hoteles tienen un gran servicio, la gastronomía que tenemos, el servicio en general, la atención al público una vez que llega a Marbella es muy, muy interesante. Mira, yo me daba cuenta en Estocolmo y Copenhague que el servicio no era... ¿Sabéis? Cuando te das cuenta realmente... Lo que tienes, ¿no? O sea, por ejemplo, Estocolmo y Copenhague, para salir a comer o para salir a cenar, el servicio era bastante brusco, bastante seco, y sin embargo en Reykjaví, que están arriba del todo casi, en el polo, eran muy, muy, muy amables, excesivamente amables. O sea que muchas veces ni siquiera lo da el clima, ¿no? No es cuestión de clima, es cuestión de saber la importancia, yo creo, sobre todo, que tiene el turismo y cómo de una forma u otra a todos nos afecta y todos debemos cuidarlo. Y yo creo que Marbella eso tiene una asignatura más que superada, lleva 40, 50, 60 años cuidando ese turismo y yo creo que es lo que hace que sigamos teniendo ese turismo tan fiel, ¿no? Aparte de que también en tema precios, tanto Italia como Norte de Europa o como Inglaterra, es que nos triplican. Sí. Bueno, Italia menos, pero es verdad que los países nórdicos... Ya, pero en Italia valen una cerveza a 8 euros. Y aquí se la toman por 1,5, ¿no? O 2, es que no tiene color. Ya no te digo en los países nórdicos que vale 14. Pero, claro, cuando llegan aquí, pues sí que es verdad que aparte de ese servicio, de esas facilidades que les damos o de ese cariño, el tema precio también influye, ¿no? Entonces, para nosotros muchas veces que hablamos han subido los hoteles, ha subido todo, tal... Sí, pero en relación a otros destinos, nada que ver. Seguimos siendo un destino bastante asequible para determinados mercados. Claro, sobre todo competitivo. La gran cita turística, la siguiente es Fitur. Ya estamos en el día. Ya estamos, ya queda en nada, cuenta atrás. ¿Cómo se presenta Marbella? Pues se presenta con su stand propio, por fin, otra vez. Quiero decir que sabes que el año pasado no lo llevábamos porque no tenía mucho sentido, después de haber visto cómo había funcionado la cita de Fitur en mayo de 2021. Con lo cual, en 2022 decidimos no llevar a stand. Este año todo vuelve a la normalidad. Habrá ese cóctel el día anterior. Vamos cargados de sorpresas, de acciones, de actividades, de experiencias. La verdad es que, bueno, llevamos trabajando ya unos meses, pero ya de aquí al mes que viene es todo, todo, todo Fitur. Así que no hay vacaciones de Navidad. Fitur. Bueno, el golf como punta de lanza, supongo, también. Golf ha funcionado muy bien. Ha funcionado muy bien incluso en temporada baja para ellos, que es nuestra temporada alta. Incluso en los meses de verano casi todos los campos de golf han estado con muy buena ocupación y para ellos es su temporada. Y ahora en temporada alta, pues genial. Es verdad que hemos llevado por bandera el golf durante toda la promoción, durante todo este año. Bueno, siempre la llevamos, ¿no? Pero este año más en concreto con el tema Solheim, con el tema de la convención de IACTO del mes de abril. Y, bueno, pues al final todo va cayendo, ¿no? Todo va llevando sus frutos. Fue curioso en Reykjavit hace dos semanas, pues porque en los eventos que hicimos con Tour España y las agencias de viajes que te hablaban, te comentaban que no viajaban a Costa del Sol. Apenas conocían Andalucía. Solo viajaban a Levante y a Canarias. Con lo cual, al final, mucho mejor, porque ya sabes dónde hay que hacer hincapié, efectivamente, porque muchas veces llegas... Es muy bonito cuando llegas a un Dubái y todo el mundo te dice, no, 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 yo trabajo con Marbella, Madrid y Barcelona. Y llegas a otro sitio, no, no, yo trabajo con Madrid, Barcelona, España, Marbella y tal. Lo digo Dubái porque Dubái lo decía como primer destino. Pero cuando llegas... Y eso te gusta, ¿no? Porque dices que... Es un reto. Es un reto. Pero cuando llegas a un sitio que no saben ni dónde estás, dices, aquí sí que hay que hacer pico pala, ¿no? Aquí es donde, imagínate, no son muchos irlandeses, son casi unos 400.000, la población total de la isla, pero con un alto nivel adquisitivo, lógicamente, y con unos inviernos muy, 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 muy duros. Así que si la Costa del Sol, si Marbella, nos podemos posicionar ahí como un destino de invierno, pues sería genial. Solo tienen que venir a comprobarlo. Efectivamente, esa es la idea. Pues, Laura, gracias. Fitur, ¿cuándo lo tenemos? 18-21 de enero. No queda ya nada a la cuenta atrás, como decíamos. Laura, gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Gracias. Aquí le ponemos el punto y final al primera edición de hoy. Os espero mañana a partir de las 10. Feliz día. Adiós. Subtitulado por Jnkoil